Hola gente, bienvenidos un día más al canal de Pau Polo hermanos El vídeo de hoy va a tener efecto ofimosis Os voy a quitar algo, la fe en la humanidad Porque vais a flipar con la jungla que os traigo hoy Hoy os traigo al personaje definitivo Literalmente no puedo ver una persona con tantas cosas mal Porque vais a ver que no tiene sentido Pero antes de ir con el circo de hoy tengo que pediros una cosa Algo muy importante En este vídeo tenemos que batir el récord de likes y de comentarios Y os preguntaréis por qué Pues porque esta semana tengo los últimos exámenes del curso y necesito vuestro apoyo Mañana me juego la Champions Como no apruebe me corto el percebe ¿Qué? Así que tengo que ver más de 3.000 likes y mogollón de comentarios Además de que todo el mundo se suscriba a este canal para no perderos ningún vídeo Y así que bueno gente, yo no por ello más y vamos con el vídeo ¿Me quedo con la chaqueta? ¿La guardamos? Sí por favor, porque bueno, primero un poco de runway, ¿no? Eh, impresionante Una gabardina ¿Me la puedes quitar, Carlos, por favor? Sí, te la quito, claro que sí Así, con cuidadito Hecha por Ana Lockin, eh, diseñadora española No me atrevo a colgarla, eh Se queda de pie sola, eh Es como un espíritu, es como un ente ¿Ahora no? Pues no, no es como un espíritu, eh A mí me estáis jodiendo Primer fan de las bolsas de la compra Este tío en vez de hacerse la ruta del bacalao se hace la ruta del supermercado En vez de comprar macarrones te va a comprar la bolsa Eso sí, bolsa fachera Ropa perfecta para ir a una boda La boda de los teletavis Porque yo voy así a la boda de mi hermana y mi madre me caga palos Pero me han flipado esos pantalones naranja rollo Guantánamo Se pilla una chaqueta naranja y ya tiene disfraz para carnaval Aunque tengo que daros una mala noticia Hoy va a haber mucha zona babuina Así que adentrémonos en el reino marsupial Según este compañero si te hacen un masaje tiene que haber final feliz Si no, no vale ¿Tienes el cuello que parece Robocop? Da igual ¿Baja o no hay jaja? ¿Os imagináis a este tío en el fisio? Ahí le acaban de dar el masaje y este tío dice Oye, ¿y el final feliz? ¿Qué ha pasado aquí? Fijo que si hay algún fisio viendo este vídeo seguro que alguna vez le ha pasado algo parecido Si te ha pasado ponmelo en comentarios Literalmente este compañero es el Dr. Bala A la que puede, te mete la pala Me pongo casono hasta con los maniquíes del sino Yo también tengo esto para tal mano, esas cosas Pero... ¿Te gustan juegos más duros? Mmm, sí ¿Cómo cuáles? El tema columpios, por ejemplo, roles El tema sexual yo no me corto de nada O sea, no me gusta... No lo he hecho porque no me atrevió, no, se hace Igual él tiene prácticas un poco más... más duras Este compañero te coge y trata el techo cual pata de jamón Le va lo duro cual pared de botelé Es curioso cuanto menos a cuanta gente le va ese rollo Pero lo que no había escuchado nunca es lo del columpio Al principio me he quedado un poco Mickey Mouse y pensaba que era esto Es el bueno Pero no, no va a balancearse Este compañero te hace las 50 sombras de Alfredo ¿Qué? Al final lo de colgarte con una pata de jamón va a ser verdad Si es que da hasta miedo Pero ahora vamos a pasar con la persona más surrealista de toda la historia Entra de cabeza en el ton más personajes de toda la historia de First Day Y no exagero La fe en la humanidad se va a acabar en los próximos minutos Vaya pibón Buena lección, chico Ernesto, ley de ley de ley de ley Hola, buenas Que nos damos dos besos Bueno, yo soy Ernesto, el famoso cineste y poeta Seguramente me conozcas No te has suscrito a mi canal de YouTube Porque tengo 65 suscriptores No 65 millones, no 65 mil 65 contaditos Te encuentras a un hombre en tu primera cita con un gorro y una nariz Así Pues, yo digo, no puede ser mi cita ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿En qué momento este compañero ha creído que hacer eso era buena idea? En plan, ¿qué día de tu vida te despiertas y les venga, voy a ir a First Day disfrazado? Me bajo al chino, me pillo una nariz y unas gafas y un gorro Pero bueno, ¿tú eres tonto? Pues no, compañero Que así no vas a hincar la nuta ni en una zanja Pero la compañera se ha quedado jodida Bueno, pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Como mínimo tiene que ir como un piojo Eso sí, vais a ver como poco a poco va empeorando Yo ni nadie lo sabía Estaba yo friendo macarrones Tropecéis por error Un huevo se me cayó al aceite usado Pero al oír el chisporroteado pensé Esto es nuevo El huevo se está empezando a freír Y cuando creí que era el momento Cápte el manjar, me descubrí el Thor Dios, ¿por qué he venido aquí? Quiero irme ya En plan salir corriendo, aún no sé A mí hoy me llevan preso ¿Pero qué está contando este tío? A mí no me jodáis Este tío se ha metido entre pecho y espalasetas alucinógenas Eso nos podría dar una pequeña explicación Qué huevo ni qué hostias La compañera está pensando Con lo gusto que se está sola con el farola ¿Para qué me traen este tarugo? Menos gracia que una farmacia Pero vamos a pasar con lo siguiente que vais a flipar Yo aún no lo entiendo No vas a tener una cita con Ernesto Vas a tener una cita con... ¡Senen! David, ¿Senen David? Hola, ¿qué tal? Hola No sé ni cómo calificar lo que una persona tenga No sé cuántas personalidades Os llevo hasta la mesa, chicos Disfrutemos de esta velada ¿Sois tan amables de sentarlas en la mesa 2? Tanta gilipollez para eso No puede ser Pero señor, ¿qué está haciendo con su vida? ¡Hostia! Y pensar que yo me sentía ridículo cuando era pequeño Y le decía a la profesora a mamá ¡Esto es peor! Pero lo que me preocupa de verdad Es que este hombre quería que iba a salir bien ¡Plan infalible! ¡Si sale bien, método indirigible! ¡Me cago en los anacardos! Y ahora es cuando se empieza a poner modo turbio Yo dije 18-65 A ti cualquiera te valía, ¿no? Leire está muy buena Rubia, de buen cuerpo ¿Por ahí? Sí Aunque parece que esto sí Por ser así alto, tal, sí Conservar el pelo todavía, sí Nunca me he enamorado O sea, lo que es el amor No lo conoces Pero has tenido novia serias Podríamos decir que sí Diría una o ninguna Vamos a ver Dice que podría ser que haya tenido alguna novia Que ni él lo sabe ¿Qué pelotas habrá tenido? ¿Una relación con un erizo de mar? ¿Igual estuvo con la Juanola? ¿La de la Manola? Pero este compañero es de Si no hay lomo de todo, ¿cómo? Si hay césped, se juega al partido 1-2-3 ojeta al revés Rango de 18-65 Yo soy la compañera y le digo por el culo Yo no empiezo a aguantar a nadie Y creo que a la... No te aguantas ni tú mismo, ¿no? Sí, sí Y creo que a la inversa también Que puedo ser muy estomagante Yo pa' 10 minutos y eso estoy muy bien Soy de los que se bajan al pilón Sin pensáselo mucho Pero tú, por ejemplo, en tus relaciones ¿Has sido fiel o...? No, no, he sido infiel Se estarán enterando ahora Claro que soy infiel, ama Pero bueno, creo que eso a muchas mujeres les mola y tal, ¿eh? Dice, este es un picaflor Este es un buen machote ¿Cómo? La madre que lo parió En plan, a las mujeres os gusta que os sean infiel Veis a un tío casi de infiel y decís Joder, me lo quiero jalar Contenedor y cuchillo Usáis hasta el columpio del tío ese de antes ¿Qué demonios tiene este tío en el cerebro? ¿Materia gris o dulce de leche? Pero por si acaso hago llamamiento a las mujeres de este vídeo Ponedme en comentarios si os gustan los tíos que son infieles Tíos que sean más guarros con kebab De verdad que este señor no tiene nada bueno Solo falta que diga que le gusta madrugar No, por favor, no te puedo decir Es que me parece, me parece todo surrealista, sinceramente Yo aparte, Ernesto, es que yo soy clown Mi pasión es ser clown Llevas ahí todo preparado, ¿no? Me define como una persona que va con una nariz de payaso en el bolso Y tú te lo pasarás muy bien, pero... Visto desde fuera... Visto desde fuera es muy extraño Ya vámonos, por favor Si llevas el hacha que tú una nariz de payaso y una trompeta pequeña Estás jodido Aunque bueno que cada uno haga lo que quiera Pero eso sí, si luego taparías menos que una piedra no es mi culpa Aunque bueno, seguro que en otra parte del mundo hay una señora como este señor Su media naranja Su media nalga Poca gente así ha visto en mi vida Ya os he dicho que este compañero iba a entrar en el top 3 personajes de First Day Un día tengo que hacer un vídeo recopilatorio de los más personajes de toda la historia Ponedme en comentarios, os os molaría la idea Si eso, cuéntame, ¿qué te gusta hacer? El amor A mí eso también Yo le doy mucha importancia Porque soy muy bueno en la cama, la verdad Garantía de orgasmo Está tremendo, la verdad ¿Y yo a ti? Fíjicamente no me ha llamado la atención desde el primer momento Que luego igual hablamos y nos quedamos bien, oye, quién sabe Además de estar como un saxofón es babuino Tiene el combo completo Es como un jodido Happy Meal Solo que en vez de regalo viene con castigo Pero la compañera ya le está dando largas No me has gustado mucho Estás un poco raro Está raro, me lo encontré Yo pensé que era un pato Sin embargo al otro le encanta Le gusta más que a un niño de primaria tocar la flauta Pero esto tiene una pinta de se murió que te cagas También os digo, merecido Más vale cordura que meter el huevo en tempura Lo siento, no sé qué pelotas acabo de decir Pero por otro lado vamos con la decisión final Tenen, ¿tendrías una segunda cita con Leire? Pues yo claro que tendré una segunda cita con Leire Por cojo saber esta Y tú Leire, ¿tendrías una segunda cita con Senen? A ver, yo no tendría una segunda cita con Senen Ya te lo he dicho en la cita que no me gustas físicamente Pero bueno, y aparte que la entrada Cuando te he visto con el gorro y la nariz Te he dicho, madre mía Buenas tardes, soy Ernesto El famoso cien, estoy puerto No te espantes ¡Se murió! Pobre compañera Se ha acojonado También te digo normal Qué personaje Cuando hagáis una broma y la otra persona no se ríe No la hagáis otra vez Por más que enseñéis el culo Si de primeras no le ha gustado, estás jodido ¿Qué? Así que ya sabéis, gente Si vais a First Days, nunca vayáis disfrazado Si ya es complicado ligar allí de primeras Si vais disfrazado, estás jodido Y así que bueno, gente Hasta aquel episodio de hoy de First Days Si os habéis quedado con ganas de más Os dejo aquí arriba la insta de producción Con más episodios Y si os ha molado el vídeo Dejarme un super like Que tenemos que llegar a 3.000 Si apruebo todo Sorteo en mi Instagram Un jodido gnomo de jardín Que por cierto, también podéis seguirme en Instagram Que estoy activo 24-7 Además de suscribiros a este canal Para no perderos ningún vídeo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y un fuerte abrazo a David Emanuel Muchas gracias, tío Por tu donación Crack Y así que bueno, gente Paupón se despide Y nos vemos en el próximo vídeo